Si quieres saber cómo instalar mods en tu propio servidor de ARK Survival Ascended o en este caso instalar mods en modo un jugador, en este vídeo te lo voy a decir para que lo hagas en tu servidor de ARK Survival Ascended o en modo un jugador. Así que dicho esto, nos enrollamos más y vamos a ello. Como quiero que entiendas todo a la perfección y no te pierdas y hasta un niño de 7 años pueda entenderlo, te recomiendo primeramente que entres a mi canal de YouTube de Servidores Juan Germán y te preguntarás ¿por qué? Porque hay una primera parte que tienes que saber y tienes que entender porque si no, como digo, no vas a entender nada de nada. Entras donde pone listas, aquí en YouTube, listas. Y aquí veis que pone cómo crear un servidor de ARK Survival Ascended, este de aquí. Vale, tengo otra lista, también no os confundáis con ARK Survival Evolved, esta de aquí, ¿vale? Cómo crear un servidor de ARK Survival Ascended. Fíjate que si dejo el ratón me sale eso, ¿vale? En 2023, ahí lo pone. Así que miráis, a lo mejor a vosotros os sale en otro lugar de aquí, pero os saldrá, ¿vale? Aquí tenéis, si clicáis, diferentes vídeos, diferentes vídeos de aprender cositas. Y entonces os recomiendo que veáis este vídeo que lo voy a subir justamente aquí arriba, para que esté arriba del todo, que sería este, ¿vale? El de cómo crear un servidor en ARK de Survival Ascended. Si no ves este vídeo, no te vas a enterar de este otro, ¿vale? Así que dicho esto, entiendo que ya te has visto ese vídeo, el que acabo de decir, y ahora entonces seguimos por este, ¿vale? Así que vamos a ello, gente. Primero lo voy a comentar para que instales mods en tu servidor. Y al final del vídeo lo voy a comentar para que instales mods en tu ordenador, vamos a decir, o para jugar tú solo, sin servidor, quiero decir también, ¿vale? Para que sepas cómo se hace, que esa forma es muy sencilla. Bueno, gente, no me enrollo más. Vamos a ello. Bueno, primeramente, esta página web de aquí la dejaré en la descripción del vídeo y primer comentario, para que la tengáis, que sería esta de aquí, que es Curse Forge de ARK Survival Ascended. Y aquí tenéis un montón de lo que vienen siendo, pues, bueno, mods, ¿no? Aquí categorías más populares, aquí te dice diferentes cositas, ¿no? Pues aquí tú sería que buscaras un mod y viecal o puedes filtrarlo y si quieres incluso, pues, popularidad, los que son últimamente los que se han actualizado actualmente, Lasted Update. Yo te recomiendo que pongas el Lasted Update, ¿vale? ¿Por qué? Porque son los mods que están más actualizados. Y actualmente creo que es mejor que instales mods de este tipo. También quiero comentar que actualmente los mods, oye, pues están un poco verdes aún, ¿vale? Pero algunos funcionan. Entonces tú coges, por ejemplo, algún de estos. Por ejemplo, este que pone Cryopods y pone no delete dinos, ¿vale? Entonces este de aquí, pues lee lo que hace y lo miras, básicamente. Lo leemos y sobre todo hay que leer. Cada mod es distinto, ¿vale? Entonces aquí coge y dice lo siguiente. Para usarlo, debes desbloquear los enagramas Cryopod y Cryofridge. Configuración en el Game User Settings. Esto, como digo, cada mod puede variar, ¿vale? Esta información que me dice aquí. Aquí me dice los comandos de generación y me dice que en el Game User Settings tengo que poner... Esto está traducido a la española, así que lo voy a poner en inglés porque hay que ponerlo tal cual está. ¿Veis? En el Game User Settings.ini hay que poner esto. Cryopods Disable Cryo Signes. Bueno, pues lo copio. Ya esto porque he leído, repito, cada mod puede ser distinto. Y si te pone algo de Inis Settings, pues lo haces. Así que primeramente vamos a copiar esto, ¿vale? Y luego le tenemos que decir, obviamente, que queremos que instale este mod. ¿Y cómo se lo decimos? Bueno, pues aquí te digo. Aquí está importante que esto tiene una ID. La ID es esta. 928793. ¿La veis? Esta ID es como para decirle a tu servidor, decirle, oye, quiero que instales el mod de Cryopods. Pero tu servidor lo va a entender con este número. No lo entiendes si le dices Cryopods a tu servidor. Pero en cambio, si le dices este número, sí que lo va a entender. ¿Vale? Ahora veremos cómo se hace. Primeramente vamos a copiar esta configuración porque también es necesaria, porque nos lo indica el propio mod. Porque hemos leído. Así que recordad, cualquier mod, cualquier mod que instales, lee. Lee y lee. Que si estoy harto de los comentarios que me digáis, tanto en Discord como en cualquier sitio, que digáis, es que lo he puesto pero no me funciona. Vale, claro, lo has hecho mal. ¿Vale? No han leído. Cryopods, lo copio. Vengo a mi servidor. Recordad, esto es mi ordenador. Mi ordenador personal. Y si habéis visto el otro vídeo, aquí tengo mi servidor VPS, servidor dedicado, root server o lo que sea. ¿Vale? Que eso tú ya lo contratarás donde te apetezca más a ti. ¿Vale? Bien, entonces, cogemos. Aquí tengo el servidor abierto ya ahora mismo. Lo voy a cerrar. ¿Vale? Y voy a la configuración de mi servidor. ¿Dónde está la configuración de mi servidor? Bueno, ya visteis en el vídeo anterior, pero como quiero que no os perdáis y como lo puede entender hasta un niño de 7 años, vamos paso por paso. Disco local C, yo lo tengo aquí instalado. ASA, ya lo vimos en el vídeo anterior. La carpeta que creamos. ¿Vale? Steam Apps. Esto es lo que hicimos de Steam y CMD para descargar el servidor. Bla, 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 bla. ¿Vale? Del vídeo anterior. Steam Apps. Entramos dentro de aquí. Common. Luego, Arswebler Ascender Dedicated Server. Shooter Game. Steam, aquí donde pone Sabbath, porque tienes que tener el servidor iniciado, en el vídeo anterior ya lo vimos, lo inicias al menos una vez. ¿Para qué? Para que te crea la carpeta esta, justamente la carpeta de Sabbath. ¿Vale? Entonces, entramos, config, Windows Server y GameUserSettings.ini. ¿Por qué entro aquí? Pues entro por diferentes razones. Ahora lo vais a entender. Primero de todo, bajo aquí abajo y, por ejemplo, en el GameUserSettings, como hemos dicho, aquí, donde pone Server Settings, lo puedes poner en cualquier parte. Esto, ¿eh? Lo puedes poner aquí abajo, si quieres, abajo del todo, que sea lo ideal, aquí abajo del todo. Te dejas aquí un espacio. ¿Y qué vas a hacer? Copiar lo que hemos visto antes. Esto. ¿Vale? Criopods, Disable, no sé no sé cuánto. Y recordar, recordar, que esto es mi ordenador, pero cualquier cosa, cualquier archivo, cualquier documento que yo quiera copiar, lo puedo pasar al otro servidor. Que este servidor, como dije, es un ordenador en remoto. ¿Veis que está aquí una IP? Esto es un ordenador en remoto. ¿Vale? Básicamente un VPS de Windows, servidor dedicado, Windows Root Server. Al fin y al cabo no deja de ser un ordenador en remoto, que tú lo puedes apagar o encender cuando tú quieras. ¿Vale? Entonces, lo que he hecho, básicamente, es copiar esto, porque lo dice este fichero de aquí, que lo ponga en el GameUserSettings.ini. Bajo abajo del todo, dejo un espacio. Como usted piensa que aquí hay un espacio, aquí hay otro espacio, pues aquí dejo otro espacio. Y lo pego. ¿Vale? Y pone Criopods. Disable Criosignes. Pero antes de guardar el GameUserSettings.ini, ya aprovechamos. ¿Y qué vamos a hacer? Poner esto de aquí. Active Mods. Active Mods. Lo pones tal cual la A mayúscula, como estáis viendo, y la M mayúscula también. Y todo junto. ¿Vale? Igual, también todo junto. Y esta numeración que veis aquí es una numeración que yo tenía antes de prueba para hacer este vídeo, para ver si funcionaba todo correctamente. Y funciona. ¿Vale? Tú no lo copies. ¿Vale? Esto es otro mod. Lo quitas. Tú tendrás esto así. Tal cual. ¿Vale? Así como yo. Active Mods. Tal cual. Así. Pam. ¿Qué vas a hacer ahora? Para justamente decirle a tu servidor que quieres instalar un mod. ¿Qué mod? El mod de Creopods. ¿Vale? Ok. Pues el mod de Creopods es este de aquí. ¿Vale? Este. Esta numeración donde pone Project ID. Esta numeración. La copio. Adivinar qué tengo que hacer ahora. Muy fácil. Me vengo aquí al servidor y pego esa ID. ¿Vale? Si pusiera más mods, ¿qué tengo que hacer? Muy fácil. Poner una coma y poner aquí otro mod. Sin espacio. La numeración del mod que pongas. Otro mod más. Otra coma. Y otra vez el mod. Sin espacio. Solo coma. Repito. ¿Vale? Si en este caso yo he puesto solo un mod. Así que dejo solo ese mod. Esto a ver qué es esto. Aquí vale. Tiene un 3. Vale. Ok. Lo dejo solo este mod aquí como digo. Y guardo los cambios. En el game usersettings.ini. Como estáis viendo. ¿Vale? Entonces. Aquí abajo del todo. Tengo también lo que viene siendo. El. El criopods este que hemos puesto. Y lo otro. Esto importante. Tienes que hacerlo con tu servidor parado. ¿Vale? Es decir. Fijaros que aquí yo no tengo lo de Arc. ¿Vale? Me refiero a esto. Me refiero a esto gente. ¿Vale? Para que lo sepáis. Cosas también que quiero matizar también. Ahora que la matizaré también. ¿Vale? Importante. ¿Veis? Esto de aquí. El server.bat. Es para ejecutar el servidor. Que esté parado. ¿Vale? Entonces. Yo una vez. Ya lo he guardado. Con esta información de criopods. Y también. Aquí también he puesto. La numeración del mod. Del mod este que queremos instalar. También copio esta numeración. La copio. ¿Vale? La copio. Y vengo al server.bat. De mi servidor. No lo ejecuto. ¿Vale? Le doy a editar. Y fíjate. Aquí pone mods. Aquí tendrás tú. Por ejemplo. Batlelle. Y aquí. Un guión. Mods. En minúscula. Y aquí coges y pegas el código del mod. ¿Vale? En este caso este. Si tuvieras también más mods. Pues lo mismo. Coma. Pam. 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 Los mismos mods. Que tienes en otro lugar. Los tienes que poner aquí. ¿Vale? Ya está. Tan fácil como eso. Los mismos mods. De otro lugar. Aquí también. ¿Y por qué se hace esto? Pues te explico. ¿Vale? Mirad. Este server.bat. Es como un inicio de servidor. Y le va a decir. A los usuarios. Que se conecten a tu servidor. Le va a decir lo siguiente. Gente. Le va a decir que tu servidor. Usa el puerto 777. El puerto 27015. Que tiene 70 jugadores. Que tiene el badlelle. Que es el antichetos. Y que también tiene estos mods. Los mods estos que acabamos de poner. Poniendo esto. Lo que va a pasar. Es que tu servidor. Va a decirle al jugador. Oye perdona. Para entrar a este servidor. Tienes que descargar estos mods. ¿Entiendes? En cambio. Si no lo pones aquí. También funcionaría. Pero entonces. Los usuarios. Puede tener problemas. Para entrar a tu servidor. Y quizá. Tienen que descargar los mods. Manualmente. ¿Por qué? Porque solo lo has puesto. En el Game User Settings. Es decir. En la gran capeta. Sabes. En el Config. En el Windows Server. Game User Settings. Aquí has puesto. El mod. Mod o mods. Pero si lo pones solo aquí. Cabe la posibilidad. Que también funcionaría. Ojo cuidado. No daría problemas. No tendría por qué darlos. Pero para asegurarnos. De que cuando entre una persona. A nuestro servidor. Automáticamente. A esa persona. Le diga a los mods. Que tiene tu servidor. Y que se descarguen automáticamente. A ese usuario. ¿Entendéis? Ahora lo vamos a ver. ¿Vale? Entonces. Active mods. Yo en este caso. Pues ya lo tengo aquí activado. En el Game User Settings. Recordar que esto tiene que ser. En la carpeta. Sabes. Tienes que tener una carpeta. Sabes. ¿Vale? Y a recordar esto aquí. Carpeta Sabes. ¿Vale? Esta. La tendréis cuando inicieis. Por primera vez. De vuestro servidor. Os aparecerá. ¿Vale? Entonces aquí dentro de Config. En el Windows Server. Game User Settings. Hemos hecho esto. ¿Vale? Así que. Bien. Ya hemos hecho esto de aquí. Y luego en la carpeta. Binaris. Windows 64. Y el server.bat. Que por cierto. Este server.bat. Con esta información. Ya sabéis también. Que la tenéis en mi Discord. En la sección descargas de mi Discord. Podéis descargar este fichero. ¿Vale? El tema de mods. Lo tenéis que añadir vosotros. ¿Vale? Esto de aquí. Guión mods. Lo añadís vosotros. Y ponéis los mods que queráis. En este caso. Como digo. Voy a pegar. El mod. Que me interesa. Que sería este. ¿Vale? Esta numeración. Ok. Lo repito. Matizo tanto. Porque como digo. Este vídeo. Lo puede entender hasta un niño de 7 años. Por eso quiero explicar. Y sobre explicar las cosas. Porque no todo el mundo lo entiende de la misma manera. ¿Vale? Entonces. Esto lo copio. Lo guardo. ¿Sabe? Y ahora sí gente. Ahora ya está. Ya está instalado. Ahora simplemente ejecutamos el server.bat. Lo ejecutamos. Y ya le hemos dicho a nuestro servidor. Que queremos ese mod. Para que esté instalado nuestro servidor. Y además también le hemos dicho. Que cualquier persona que entra a nuestro servidor. Pues se tiene que descargar ese mod. Automáticamente. A mí seguramente no me lo pida. De instalar ese mod. ¿Por qué? Porque ya he entrado. Y ya he instalado ese mod. Entonces a mí no me lo va a pedir. Pero si entraras tú. Te lo pediría. Así que dicho esto. Vamos a verlo dentro del propio juego. Y para ello. Ahora voy a desconectar la webcam. Porque si no el PC. Me peta. Así que vamos a esa parte. Vale gente. Pues ya estoy dentro del juego. He quitado también la webcam. Ya no me veis. Pero aquí entramos. Donde pone mod list. Entramos aquí. Y aquí también sirve para instalar mods. En modo un jugador. ¿Vale? Que lo quería comentar también antes. Entramos. Y también sirve justamente. Para entrar a nuestro servidor. Yo en este caso. Lo que voy a hacer es borrar el mod. Que tengo instalado. ¿Vale? Aquí donde pone instalen mods. Fíjate que tengo estos mods instalados. En este caso. Como tengo el mod de Cryopods instalados. Lo voy a desinstalar. Para que veáis que ocurre. Cuando intento entrar a mi servidor. ¿Vale? Quiero que veáis como se instala automáticamente. Yo lo voy a borrar. Donde pone un install. Lo borro. Le digo continúe. Y se borra. Y hasta ahora pone install. Para instalar otro mod. ¿Cómo se hace? Donde pone browse mods. Entras. Y aquí pues tienes categorías. Y todo eso. Aquí puedes entrar a cualquier mod que te apetezca a ti. Entras. Le das a install. Y ya está. En modo un jugador. Se instala de esta manera. Install. Listo. Ya está. Instalado. ¿Vale? Luego aquí. Donde pone my mods. Mejor dicho. Instale en mods. Aquí tienes que tener instalados. Sin más. Ni más. Ni menos. Ya está. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Bien. Y para instalarlo en tu servidor. Como ya lo hemos hecho. Ya está instalado nuestro servidor. Ya estaría. En nuestro servidor ya está instalado. Ya se lo hemos dicho antes. ¿Vale? Hemos ejecutado nuestro servidor. Y también quiero comentar una cosita que no he comentado. Vamos a hacerlo. Fijaros. Lo que no había comentado es justamente cuando tú instalas los mods. ¿Vale? De esta forma en tu servidor. Se te creará una carpeta que se llama Shooter Game. Y pone mods. Y aquí lo tendrás instalado en los mods. ¿Vale? Y ahora eso en tu servidor ya está instalado. Ya se lo has dicho. Y el servidor está ejecutado porque eso está en verde. Y también está instalado en los mods. ¿Vale? Entonces ahora simplemente me queda entrar a mi servidor. Buscarlo. Join Game. Aquí busco. Pues en este caso se llama Neptuno. ¿Vale? Y aquí está el servidor. ¿Vale? Aquí me dice. Fíjate. Fíjate que al intentar entrar ya. Al intentar entrar. Busco Neptuno. Intento entrar. Y ya me dice que requiero estos mods. Me lo dice. ¿Ok? Le digo unirse. Y automáticamente me instalará estos mods. Si otro servidor tiene más mods y por cualquier motivo tarda un montón en entrar. Te recomiendo que tú fuera. Fuera. Es decir, aquí. Para que lo veáis. Vamos a entrar fuera. Donde pone Mod List. Manualmente. Si por cualquier motivo a los usuarios que intentan entrar a tu servidor no se le instalan los mods completamente por cualquier motivo. Pues tú coges y ellos mismos busquen el mod. Aquí que digan, por ejemplo, Crio Pods. ¿No? Pongo Crio. Y aquí fíjate que está. Crio Pod. El que tú tienes instalado. Que se llama No Delete Dinos. Le darían aquí. Instal. ¿Vale? Y ya está. En el caso de que no les funcione. ¿Vale? Que lo hagan manualmente. No tiene por qué pasar. Pero puede pasar a muchos usuarios por el tema de conexión a internet o mil cosas. ¿Vale? Entonces ponemos aquí Neptuno de nuevo. Yo no lo he instalado. Vamos a ver si el servidor propio me lo instala. ¿Ves? Required Mods. Me dice esto. Ok. Perfecto. Atrás. Unirse. Y aquí automáticamente ves descarga actualización de mods. Descarga el mod y luego se une. ¿Qué pasa? Que cuando tienes un montón de mods en tu servidor que no te recomiendo actualmente tener un montón de mods. Te recomiendo tener a lo mejor 5 o 6 como mucho. Porque ArchSuite y Valacente ya sabéis que está en proceso de crecimiento y de actualización del juego. ¿Vale? Por eso mismo no te lo recomiendo. Y ahora para verificar si el mod funciona. Hay que coger y ser administrador de tu servidor. ¿Vale? Entonces tú eres administrador de tu servidor. Y listo. Ahora yo voy a probar el comando. En este caso siendo administrador de mi servidor. Que se pone. Para quien no lo sepa. Se pone Enable Chats. Bien. Y aquí yo pongo pues por ejemplo Enable Chats. Y la contraseña que me da igual que la veáis. Porque es Suscríbete. Que es el servidor de pruebas. Y ya cambiaré la contraseña a esta. Porque es un servidor de pruebas sin más. Así que me da igual que la veáis. Suscríbete hombre. Suscríbete. ¿Vale? Es un mensaje subliminal. Enable Chats. Suscríbete. Pulso Enter. Y ahora ya soy administrador. ¿Vale? Entonces ahora si yo viniera al mod. Yo digo voy a venir al mod. A ver qué de esto. Esto es para coger la Cryopod. ¿Vale? Este comando. Pues yo pulsaría este comando. Vendría de nuevo a mi servidor. Pulsaría de nuevo modo consola. Sería administrador. Que esto tengo en este caso pues un vídeo explicando cómo es el administrador. Pero ya lo habéis visto. Es poner Enable Chats. Enable Chats. Y el nombre y la contraseña de tu servidor. Y luego puesto eso. Pones el comando que quieras. Por ejemplo. Aquí quiero por ejemplo 10 Cryopods. Pues pongo 10. ¿Vale? Pulso Enter. ¡Pam! Y fijaros que me dice aquí. Ahora al lado izquierdo que tengo 10 Cryopods. ¿Vale? Y ya está. Entonces luego podría coger un Dino y tamearlo y meterlo en la cápsula y listo. Ya está. Tan fácil como eso. ¿Vale? Y ya tendrías tu mod instalado en tu servidor. Yo por ejemplo en el servidor de Juan Kerman. En el servidor oficial. Para que lo veáis también. Hacemos un poquito ya de spam. ¿No? Vamos a decir. En mi servidor en este caso. Que sepáis que tengo instalado varios mods. ¿Vale? El servidor de Juan Kerman. Lo buscáis. Y podéis entrar. Hago retos. Hago cositas. Regalo Dinos con los retos. Etcétera. ¿Vale? Así que si queréis jugar un servidor por tres. Que sepáis también que tengo el servidor de Atlantis Juan Kerman. Y podéis acceder a él buscando Juan Kerman. Aunque os recomiendo que estéis en el Discord. Para estar enterados de todas las cositas que hacemos. ¿Vale? Gente. Pues así. Podrías instalar mods en tu servidor. De Arc Submarole Ascended. Y también podrías instalar en modo un jugador. Que ya lo habéis visto que es muy sencillo. Desde el propio juego se puede instalar mods. ¿Vale? Gente. Si te ha gustado este vídeo. Dejad un like. Suscríbete que no cuesta nada. Para traer yo más contenido de este tipo. Si veo que dejáis ahí amor en cuanto a likes. Yo seguiré subiendo contenido de Arc Submarole Ascended. Guías de este tipo que os pueden interesar. Si no. Pues lo haré para mí. O lo subiré de forma privada. Para que los usuarios lo vean. ¿Vale? Y ya está. De forma como digo privada. Así que si me dais un poco de amor. Yo seguiré subiendo vídeos totalmente gratuitos. Aquí. Gente. Un saludo. Y mil gracias por verme. Chao. 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 Gracias por ver el video